La baja en los casos de COVID-19 comienza a reflejarse también en Pérez Celedón. Este fue el comportamiento durante la semana. El lunes 25 de octubre, 7 casos. Martes 26 de octubre, 32 casos. Miércoles 27 volvió a bajar a 23 casos. Jueves 28, un descenso hasta 10 casos. Y este viernes 29 de octubre, solamente 6 casos. 78 casos nuevos en 5 días. Un promedio de 15, el más bajo en los últimos meses. Este es el repaso de los datos de este viernes 29 de octubre en toda la región brunca. Pérez Celedón, como les contaba, 6 casos. Tiene 584 activos. Un total de recuperados de 11,637 con 209 fallecidos y 12,430 el total. Corredores 6 casos nuevos, 223 están activos. 5,709 están recuperados. 86 fallecidos y 6,018 el total. Golfitos 6 casos también para hoy. 117 permanecen activos. 3,917 ya superaron la enfermedad. 49 lamentablemente fallecieron. Y 4,083 la cifra total en ese cantón. Buenos Aires, solo un caso para hoy. 238 activos. 2,779 recuperados. Y 3,095 el acumulado. Cotobrús, 6 casos para hoy. 136 están activos. 2,841 están recuperados. 25 fallecidos. Y 3,002 el acumulado. Osa, 7 casos para este viernes. En este momento hay 137 activos en ese cantón. 3,206 ya superaron el COVID. 48 fallecidos. Y 3,391 la cifra total. Haciendo la suma en los seis cantones de la región brunca. Tenemos para este viernes 32 casos. La cifra activa está en 1,435. La cifra recuperada en 30,089. La cifra lamentable de fallecimientos en 495. Y el total en todo este recorrido de pandemia. 32,019 casos. Datos del Ministerio de Salud.